El iPhone 14 Pro Max está cada vez más cerca, pero ¿sabes qué le va a diferenciar del iPhone 13 Pro Max? Pues yo te lo cuento. Tenemos mucha información sobre el iPhone 14 Pro Max, el próximo gran celular de Apple y que al parecer tienen la meta de marcar distancia con el iPhone 13 Pro Max. Pero ¿serán suficientes diferencias para que te quedes con el 13 Pro Max y no te cambies al 14 Pro Max? ¿O deberías esperarte al 14 Pro Max si no tienes aún el 13 Pro Max? Pues hay varias cosas que tienes que saber y yo te voy a contar todo eso en detalle. Básicamente el iPhone 14 Pro Max llegaría a mejorar todo lo que no pudiera gustarnos del iPhone 13 Pro Max. Son cosas que ya hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, una mejor pantalla, rendimiento avanzado, mejor batería y una cámara superior a todo lo que Apple ha ofrecido hasta el momento porque la gente siempre dice que Apple podría darnos mucho más. Particularmente una de las cosas que a mí más me interesa es el segmento de la fotografía, pero además habrá algunas mejoras estéticas que seguramente también esperas como yo. Por cierto, si no me conoces, yo soy César Salsa, hago videos de tecnología, pero también te hablo de Apple y te cuento todo lo que sé de los iPhones, así que considera suscribirte y darle a la campanita y ya que estás aquí, checa todos los Reels con tutoriales sobre Apple en mi cuenta de Instagram. El primer gran cambio será muy evidente y tiene que ver con la pantalla porque el iPhone 14 Pro Max tendrá bordes más delgados y eso significa que tendremos una pantalla mucho mejor aprovechada. Pero además todo parece indicar que nuestras súplicas fueron escuchadas. Yo me reuní el otro día con Tim Cook y le dije todo lo que tú pensabas sobre el iPhone y en lugar de la gran ceja vamos a tener un pequeño agujero en la pantalla para incluir el Face ID. ¿Qué te parece? Sí, yo sé que te quedaste shocking porque Tim Cook es mi amigo, lo conocí en la WWDC, no somos amigos. Le dije, Tim, muéstrame tu pulsera y era la pulsera del Prime nueva y entonces luego le dije, ¿me das una foto? Y me dio una foto y eso es todo lo que tienes que saber de cómo conocí a Tim Cook. ¡Seguimos! Ok, no debemos esperar cambios en tamaño y resolución, tampoco con la tecnología ProMotion todas esas cosas van a seguir más o menos parecidas. El nuevo Pro Max sí sería un poco más delgado que el iPhone 13 pero el módulo de la cámara sobresaldría más en el cuerpo. En cuanto a la disponibilidad de colores, podríamos ver ahora también una nueva versión. Antes yo hice la broma con el verde aguacate, ya vieron cuando hice el unboxing pero ahora vamos a tener un color púrpura y yo la verdad no quisiera utilizar una berenjena para hacer la similitud entre el púrpura y el iPhone así que ojalá sea otro color pero de momento los rumores dicen que sería el púrpura. El iPhone 14 Pro Max llegará por supuesto con un nuevo procesador, el A16 Bionic una nueva generación superior al chip del iPhone 13 Pro Max. Pero ojito porque aquí tienes que saber una cosa, solamente las versiones Pro van a tener un chip superior según el filtrador MinChiKuo, así que si tú tienes un Pro Max ahora y te cambias a un Pro Max, todo bien. El procesador tendría mejoras claves para el manejo de procesos gráficos y para la optimización energética y es uno de los aspectos en los que Apple siempre trabaja que es usar menos energía. Por eso la gente siempre dice, ay el iPhone tiene una batería más pequeña que el Samsung Pro, pero eso no importa porque tú puedes hacer mucho más con una batería que dura mucho más gracias a la optimización del software, así que no esperemos una batería demasiado grande. Y aunque oficialmente ya sabes que Apple no habla de la memoria RAM se dice que podría quedarse con los mismos 6 GB que usó en la generación anterior. El almacenamiento por cierto podría comenzar en 256 GB y llegar hasta 1 TB y allí no veríamos grandes sorpresas. Apple utiliza en el iPhone 13 Pro Max un sistema de sensor triple con 12 megapíxeles en cada sensor. Este mismo esquema se mantendría en el iPhone 14 Pro Max, pero con una pequeña gran diferencia. Los sensores serían de 48 megapíxeles cada uno. Veamos si te lo enseño con un ejemplo. Esta foto que tienes en pantalla es con la cámara de mi iPhone 13 Pro Max. Mira la calidad, los detalles y la luz. Ahora imagina esto multiplicado por 4. Pero voy más allá, ¿cómo será el nivel de detalle en el modo cinemático al grabar un video? Definitivamente la cámara pasaría a otro nivel. Luego de las principales diferencias que podremos tener entre los dos teléfonos seguramente te surge la misma pregunta que a mí. ¿Con cuál me voy a quedar? Ya te lo contaba al principio que esto íbamos a resolverlo hoy. La diferencia de precios no va a ser tan grande entre los dos teléfonos y la verdad es que el iPhone 14 Pro Max ofrecerá además un procesador más potente, una cámara increíble, bastante mejorada, una pantalla con mayor calidad y mejor diseño. Incluso podríamos tener una mejor autonomía, aunque la batería no sea más grande. Todo esto, por una diferencia de 100 dólares a lo mejor, que es posiblemente lo que separe a los dos modelos, haría que yo me decidiera un poquito por el iPhone 14 Pro Max. No es mandatorio que te cambies de uno al otro y además seguramente me lo compraría en púrpura aunque no vaya a ser la broma de la berenjena o tal vez si la haga mi video de unboxing no lo tengo demasiado claro. De momento checa estos otros rumores que estoy seguro te van a interesar.